Tu labia es tan repetida No pruebas nada nueva Amigo tienes que cambiar Ya me han dicho un par de amigas Que te gustan bastante Que te crees importante No des más vueltas, dímelo de una vez Si yo te gusto, deja el rollo después Que entre más labias, menos bonito te veas No digas, Lina, que ya tú a mí la haces Y lo que importa realmente no lo ves Me gusta más sencillito y sin tanto joder Ay, no vengas con labias Ay, no vengas con labias No quiero nada, no no, no la quiero No, 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 ya no la quiero No, 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 ya con lo que tiene tú me gusta así que no tienes que venir a forzarte de más Esa es la más bella, la única la que le escribe que dejaste a tu novia un tiempo atrás No me vengas con esos cuentos Que ya he escuchado muchas mentiras de hace tiempo Propongo que bailemos lento Que me hables claro, si tú no mientes yo no miento No des más vueltas, dímelo de una vez Si yo te gusto, deja el rollo después Que entre más labias, menos bonito te veas No digas línea que ya tú a mí la haces Y lo que importa realmente no lo ves Me gusta más sencillito y sin tanto joder Ay, no vengas con labias Ay, no vengas con labias, no Me gusta más biologías No, no, ya no la quiero No, ya no la quiero No, 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 ya no la quiero Que te gustan bastante Que te crees importante No des más vueltas, dímelo de una vez Si yo te gusto, deja el rollo después Que entre más labias, menos bonito te ves No digas línea que ya tú a mí la haces Y lo que importa realmente no lo ves Me gusta más sencillito y sin tanto joder Ay, no vengas con labia Ay, no vengas con labia No, no, ya no la quiero Ya no la quiero Ya no la quiero No, 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 no Mika, Mika, Leone La chica de la mafia No, no, ya no la quiero Si esto se ve live, why, why If that Ay, no vengas con labia No, ya no la quiero No, ya no la quiero